Hola, soy José Forteza, soy el editor senior de Conlenast México y Latinoamérica para títulos como Vogue y GQ. World Fashion Week es una nueva ventana que se ha abierto para mercados como el nuestro y una vía para mostrar al resto del mundo lo que somos capaces de brindar. El mercado latinoamericano es muy peculiar. Lo primero es que no es el mercado latinoamericano, es un compendio de mercados, un compendio de países donde cada uno tiene algo diferente que ofrecer. Lo que los une es la pasión, lo que los une son las raíces indígenas y el acervo cultural que son capaces los creadores de hoy de rescatar. Además de tradiciones, por ejemplo, orfebres y joyeras que también son súper interesantes. Es decir, que cuando uno viene a un destino como Malasia y se enfrenta a una reunión de culturas diferentes, aquí hemos visto pasarelas de Asia, pasarelas de África y obviamente las nuestras, además de las europeas que están ya más conocidas en todo el mundo, tú vas viendo que hay un hilo conductor que las enlaza y que son capaces de lanzarlas y ganar el abrazo global. Latinoamérica tiene un tremendísimo potencial de ofrecer lo que otras culturas no pueden ofrecer. Estamos hablando del valor de los géneros, de las telas. Materiales como la alpaca, como el algodón pima, como todas las técnicas de tejido ancestrales que están rescatando países centroamericanos como Honduras, Guatemala, Costa Rica. Además tienen la creatividad de diseñadores muy jóvenes que tienen muchísimos que decir, que todavía no se ha dicho con la dimensión de voz que ellos merecen y que tienen y que afortunadamente a través de estas reuniones internacionales, realmente multiculturales, se pueden dar a conocer. ¿Qué necesita Latinoamérica? Necesita dos cosas. Uno, que los retailers los conozcan y los lleven y los amplifiquen. Necesitan también ellos enterarse de cómo llegar a ese mundo, necesitan internacionalizarse en muchos casos y ahí es donde tienen una función importante un medio panregional como puede ser en este caso Go Latinoamérica, como puede ser GQ Latinoamérica para el caso de las creaciones masculinas y también plataformas que los reúnan y los muestran, como puede ser Well Fashion Week. Una suerte haber estado aquí, el abrazo a Well Fashion Week y el agradecimiento como de alguna manera de voz regional representando a mi casa editorial, no a mí mismo. Y espero que nos sigamos viendo muy frecuentemente y con cada vez mejores resultados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!